Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Yanneth. El día de hoy vamos a hacer un guisado de arriero, muy típico del norte del país. Es muy sencillo, es muy sabroso. Les muestro los ingredientes y nos ponemos a cocinar. Aquí tengo 700 gramos de bistec de 10 millos cortado en trozos. En Estados Unidos lo consiguen como choc. Sazonamos la carne con sal y pimienta y la vamos a dejar reposar por lo menos media hora. Y esto es una salmuera en seco que ayuda a que la carne quede mucho más suavecita. Y para darle más sabor vamos a usar media cebolla, dos dientes de ajo, ambos picados y comino en polvo. Para la salsa vamos a usar 4 jitomates, chiles jalapeño, un cuarto de cebolla, dos dientes de ajo y sal. Para el guisado de arriero se usa el chile verde del norte, también conocido como chile california, anaheim o chilaca. Si tienen dificultad en conseguirlo, pueden sustituirlo por chile poblano, que es el que voy a usar. Y una vez asados, pelados y sin semillas, los cortamos en cuadritos. Finalmente, frijoles vallos o pintos cocidos sin caldillo. Vamos a empezar por la salsa. Vámonos a la estufa. En un comal caliente asamos los jitomates, los dientes de ajo con todo y cáscara, la cebolla y los chiles. Y conforme se van asando, los vamos volteando. Y cuando ya están listos, los retiramos. En el vaso de la licuadora, agregamos los jitomates ya sin el pedúnculo, porque no se muele bien. Los ajos asados ya pelados, la cebolla. Los chiles cortados en trozos, agua. Y lo licuamos. Y solo le vamos a dar unas pulsaciones a la licuadora, porque queremos que la salsa tenga textura. Y ya con la salsita lista, vámonos otra vez a la estufa. En aceite caliente comenzamos a freír la carne a lumbre alta. Agregamos el ajo picado. Y después de 6 a 7 minutos, cuando la carne ya se selló, bajamos la lumbre y la cubrimos. Y de vez en cuando, chequen que la carne tenga jugo. Y si le hace falta, agreguen un poco de agua para generar suficiente vapor. Han transcurrido 30 minutos desde que cubrí la carne y la he estado cocinando a lumbre media baja. El líquido ya casi se evaporó. Agregamos la cebolla picada y el comino. Y a lumbre media, logramos ligeramente la carne y la cebolla. Finalmente, vertemos la salsa que acabamos de preparar y sazonamos con sal. La salsa se ha estado cocinando por 10 minutos, a lumbre media baja. Es tiempo de incorporar el chile poblano y los frijoles. Y 10 minutos después, los poblanos soltaron todo su sabor y la carne está bien suavecita. Este guisado de arrero ya está listo. ¿A poco no se antoja? Y como buen guisado norteño, lo comemos con tortillas de harina calientitas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Los esperamos en la próxima. ¿Qué te hiciste ahí? ¿Qué se ve tan sabroso? Un burrito. ¿Un burrito? ¡Un burrote! ¡Qué rico! ¿Quieres? Sí. ¡Vamos luego! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias!